Bueno, autóctono, vamos a levantar este mojón que lo tengo aquí preparado para levantarlo. Estoy levantando todos del camino. Los voy a levantar para acá. Ya tengo levantados casi, los estoy levantando todos. Vamos a ver qué tal. Si podemos. Todo pesa kilos, pero... Es igual. Vamos a poner el móvil aquí. Eso pesa kilos, ¿eh? No sé cuánto, pero algo pesa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo tenemos aquí. Desaciente. Lo voy a levantar todo. Desde allá abajo lo estoy levantando todo. De la vía pecuaria. Ahí está. Ahí está. Los de la vía pecuaria. Nos vamos a consentir que estén caídos en el suelo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vía pecuaria. Otro levantado. Los tengo casi todos levantados ya. Ostras. Autóctono. Unos días levantamos uno. Otro día levantamos otro. Vamos a ir señalando todo. Aquí se mueven. Son eternos. Hay que volver a levantar los cimientos de la ganadería tradicional y ancestral. Empezando por las cañadas de ganado y las vías pecuarias. Tanto que se llenan la boca de que miran por el medio ambiente. Cuando hacéis una carretera, ¿desviáis un río? No. Hacéis un puente. ¿Por qué desviáis las cañadas de ganado? Las cañadas de ganado cuando se trazan carreteras nuevas o viviendas. Os tenéis que mentalizar que es como un río que no se puede desviar. Porque el río siempre coge su cauce. Igual que pasa con las cañadas de ganado. Sabéis, corbatinas, moderninos. Pues vamos a levantar todos los cimientos de la ganadería tradicional y ancestral. A ver si, Bayro. Nos vemos, autóctonos. Bueno, ya vamos para abajo. Os voy a enseñar el otro que levanté el día de Navidad. Está lloviendo. Se nos ha puesto a llover, pero bien. Se nos ha puesto a llover y aire. Ya os dije que el invierno y el verano no los come lobos. Os voy a enseñar el otro mojón que levanté el día de Navidad. Cabras van bajando un poco deprisa porque el agua no les gusta. Estas primeras aguas. Y aire. El bairón que no para de molestarlas. Tengo el móvil con un 12% de batería. Por aquí va la caña de ganado. Una vía pecuaria. Ese mojón lo levanté el día de Navidad. Aquí hice un vídeo en YouTube, en Facebook. Qué diga. Voy a ir levantando todos los mojones. Estos señalan por dónde va la caña de ganado. Pues este, el día de Navidad lo levanté, autóctono. Viene lloviendo a tope. Mirad qué nube. Se nos viene el otoño temprano. Eso está bien, que eche hierba. Que también nos merecemos. Algo los que vivimos del campo. Algo de hierba. Pues nada, autóctono, llave. Voy a levantar todos los mojones. Igual que sí que estáis detrás. De todo el camino. Los llevo ya casi todos levantados. Me caen los de para allá arriba y abajo dos o tres. Venga, nos vemos. Que paséis una buena noche de lunes. Nos vemos.